Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría ahí Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Y si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Toda la vida Yo me estaría Enamorado Tú Te quiero Y sabrás Mi De que tu Y sabrás De que tu Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Y hoy no más Ya vine de donde andaba, cuando empieces a chiflar No me gusta esa tonada, prefiero oírte cantar No te aceleres mi rey, que nada me mortifica Si todo el mundo lo sabe, vienes de la casa chica Chica esta casa, te han mentido corazón Discúlpame si te ofendo, la otra es una mansión Que si ni tú eres, por Dios eres un fracaso Pues ya todo el mundo sabe, que duermes en otros brazos Duermo contigo, con ella no pego el ojo Con ella, todas las noches, saciamos nuestros antojos Cierto, señora, a su hombre lo hago dichoso Es medio terco, pero bastante sabroso Me estás oyendo inútil, míntico arrastrado Si es que de veras te quiere, lo tiene que demostrar Llévale todas tus garras, que te atienda de verdad Que para ser mujercita, no solo hay que ser coqueta Hay que ponerse las faldas, en las malas y en las buenas No te me enojes, que las vilistas hacen daño Yo tengo para las dos, jamás he sido tacaño Que poca suerte, pobre machito ingreído No te hagas el superhombre, si apenas puedes conmigo Cierto, señora, a su hombre lo hago dichoso Es medio terco, pero bastante sabroso Cierto, señora, a su hombre lo hago dichoso Es medio terco Cierto, señora, a su hombre lo hago dichoso Y para llorar, que no ves como te quiero Y para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos, nunca había tomado Y menos, por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí Que sepas que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos, nunca, 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 nunca había tomado Y menos, nunca, 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 Y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché por ti. Ya me enteré que eres un viejo rabo verde, y que te gustan las pollitas quinceañeras, carne blandita porque casi ya no muerdes, tantito esfuerzo y se te afloja la mollera. Andas buscando como gato en el tejado, la carne joven pa' clavarle bien el diente, si a ti te gustan virgencitas pa' rezarte, de cuando acá maldito hereje tan creyente. Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos, muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago milagros. Andas buscando muchachitas bien formadas, para saciar tu hambre de macho, tus complejos, tal vez la encuentres y te adorne la cabeza, pero te gustan los taquitos de conejo. Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres, y en mi persona ya no viajes a la luna, tú a mí tampoco ya me sirves para nada, maldito hereje, pobre viejo, asalta cunas. Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos, muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago milagros. Pero que mal te juzgué, si te gusta la basura, pero mira que locura, pero para ti está bien. Yo te creía tan decente, y te gusta lo corriente, por barato yo que sé, y no canto de dolor. Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera, que me avale lo que soy. Yo, yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera, como cheque al portador. No estás oyendo, inútil. Lo que sí te agradecí, es que tomarás en cuenta, de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto, que ahí te dejo un cheque en blanco, a tu nombre y para ti. Es por la cantidad que quieras, en donde dice desprecio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí. Espero, que cuando escuches esta canción, te acuerdes, de quien te seguirá hablando. Y muchas gracias por los recuerdos. Lluviendo está, y a través de la lluvia, hay un triste adiós, y un amor termina. Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde, y aunque yo estoy llorando, por mí, no te preocupes. Te vas, amor, adiós, vida mía, te llevas contigo, toda el alma mía, llenaste de recuerdos, a la ciudad entera, para que de tristeza, poco a poco yo muera. Yo tiendo está, y por eso es que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán, a donde vayas. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más. Y aunque yo sé que nunca más, tú volverás. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más. deny, 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 lay, ra, la, cry,iederá... Y que traigo con los hombres, que por qué diablos los odio tanto Y cómo no voy a odiarlos, si son la causa de tanto llanto Mi abuelo burló a mi abuela, mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte, me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante, o te consigo un ayudante ¿Me estás oyendo inútil? Los odio por vanidosos, ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora, no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran, pa' que otros se los mantenga Hombres malvados, ya les cantamos O se componen, o los capamos Ya oyeron inútiles, lo que les puede pasar Los odio por vanidosos, ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora, no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras Ya les cantamos, o se componen, o los capamos Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras Yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente, hoy fue diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Y de lo que pase Yo me encargaré Tres veces te engañé 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 Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver No te vuelvas A cruzar por mi camino Me das pena Y lástima de verte Suplicándome Suplicándome Que hoy vuelva contigo Que sí mismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos Pedirte Que regrese No me vuelvas No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te convierte Es porque te convierte Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te aseguro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te convierte Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar ¿Quieres que vuelva? ¿Quieres que vuelva? ¿Quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué? ¿Quieres hablarme? ¿Quieres que vuelva? ¿Quieres que vuelva? ¿Quieres que vuelva a olvidar? ¿Quieres que vuelva a olvidar? Hoy que sientes amor Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios, que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios, que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Y hoy que sientes amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Vamos con todas las mujeres de hoy en día Ya no se vale soportar los malos tratos Alza la voz y eres la víctima callada De esos malditos malandrines pelagatos De ti depende que esas bestias anden sueltas Hay una celda y solo tú tienes la llave Usa la plancha, el trapeador o lo que sea Y dales duro por ahí donde ya sabes No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás como se amansan Que aquí las mujeres mandan En esas cosas de pasiones y de cama No te conformes con ser la mujer usada Has de exigirle que te cumpla como hombre O te complace o que le den una ayudada Hoy las mujeres ya no somos conformistas Llegó la hora de soltarnos el cabello Hoy nos entregan la quincena completita Tan para el gasto o negamos todo aquello No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás como se amansan Que aquí las mujeres mandan Me están oyendo inútiles Vamos con todas las mujeres hoy en día Hoy somos reinas en la cama y en la sala Nuestro lugar tienen que darnos esos machos Y el que no jale que vaya huecando el ala Ya me despido compañeras no cerrad No les vean todo que es un verbo y puro pico Y como dijo aquel abuelo no se olviden El buey se amansa con la sal en el hocico No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás como se amansan Que aquí las mujeres mandan Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Te deseo que seas feliz Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró De ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y yo jamás te dije nada ¿Crees que no me daba cuenta? Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre a ti Solo hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Él Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa Y abra la puerta Primero le doy un beso Le digo que espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Yo sé que me quiere mucho Me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que algún día Que algún día me decidiera De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Esta noche voy a verla Esta noche voy a verla Esta noche voy a verla No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Casi no te encuentro Casi no te encuentro La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando Corazón No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena Corazón Es amor de un rato Corazón Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena No vale la pena Reyes Enseña tu fuego Y te darás cuenta De que nada tienes Ya lo ves Corazón Como pierdes Ya lo ves Corazón Que conmigo No puedes Te doy la revancha Para que te quedes Mejor convencida Que con mi cariño Nunca has de tener Ninguna salida Quisiste jugar Para ver Quien se iba Y si en él te pierdo Ahora que más da Ya me iba Hija mía Si ahora te arrepientes Y con toda el alma De haberme querido Pero nunca es tarde Para levantarse Después de caído Ya lo ves Corazón Como pierdes Ya lo ves Corazón Que conmigo No puedes Te doy la revancha Para que te quedes Mejor convencida Que con mi cariño Nunca has de tener Ninguna salida Quisiste jugar Para ver Quien se iba Y si en él te pierdo Ahora que más da Ya me iba Basta ya de tonterías No más vueltas No más vueltas Al asunto Sé que quieres Tú conmigo No me gustan Las mentiras Para qué Voy a negarlo Yo también Quiero Contigo No me vengas Con el cuento Que eres Todo un caballero Que conozco Bien Tu modo No te hagas El educador Si estás queriendo Conmigo Atáscate Ahora que hay Modo Pierden el respeto Déjate de cosas Y hazme Te lo ruego Las proposiciones Más indecorosas Pierden el respeto Mi querido amigo Que muero de ganas Porque se apapachen Tu cuerpo Y el mío Me estás oyendo Inútil Piérdeme el respeto No me vengas Con el cuento Que eres Todo un caballero Que conozco Bien Tu modo No te hagas El educador Si estás Queriendo Conmigo Atáscate Ahora que hay Modo Pierden el respeto Pierden el respeto Déjate de cosas Y hazme Te lo ruego Las proposiciones Más indecorosas Pierden el respeto Mi querido amigo Que muero de ganas Porque se apapachen Tu cuerpo Y el mío Más indecor Más indecor Si a dormirme Si a dormir me llevaste A tu cama Me lo hubieras dicho Para no reservarme Las ganas Y no ilusionarme Con un pobre bicho Pa' Tengo cama Tengo cama Y más grande Y más calientita Tú no usas Tú no usas Ni balas De salva No disparas Nada Pobre pistolita No disparas Nada Ni de vez en cuando Me estás oyendo inútil Que ingrata fue la naturaleza Contigo Ya no andes Por ahí presumiendo Que eres muy ardiente Puro cuento Puro cuento Y jarabe De pico Tú no aguantas Nada Ni bello Durmiente Toda la noche Me pasa Esperando Soñando A solas Mientras Mientras Tú roncando Pobre pistolita No disparas Nada Ni de vez En cuando Como perro Me seguías Como perro Me casaste Fui tu presa Ya lo ves A mi puerta Te arrastrabas Me ladrabas Y me aullabas Para lograr Mi querer Cuando al fin Mi amor Tu viste Y la presa Te comiste Fuiste un hombre Ruín y cruel Fuiste perro Traicionero Pues mordiste De aquella mano Que te daba De comer Perdón Perdóname Querido amigo Que me perdone Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo ¿De perro De perro a perro Perdón? Perdón? Perdóname Perdóname Querido amigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo Me estás Me estás oyendo Me estás oyendo Inútil Le estoy hablando Al perro Al perro De perro a perro ¿Quién es? El más perro Soy más canalla Soy más canalla Tú que has podido Morder La mano que te cuidaba Vengo Vengo a pedirte Perdón Por compararte Con él Perdón Perdóname Querido amigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo Es tu perro Darse cuenta De las cosas La rosa Más bonita Tiene espinas Es cierto Que las rosas Son hermosas Y no es De tu jardín Son más bonitas Me pasa Una escuita Que me gusta Y me dije Quien quite Y me quiera Que ese asco Me llevará Casada Fue más triste Que me había dado cuenta Le anduve dando vuelta Muchos días Y ella Suamente Me miraba Con ojos Que a cualquiera Me decía Y yo Como los indios Me agachaba Pero es duro Darse cuenta De las cosas Y hoy solo Me confio Por mirarla Sus miradas Se reclaman Como espinas Porque ella Es una flor Es una rosa Me pasa Me pasa Una escuita Que me gusta Y me dije Quien quite Y me quiera Que ese asco Que ese asco Me llevará Casada Sus miradas Se me clavan Como espinas Porque ella Es una flor Es una rosa Nunca volverás Paloma Triste Triste está El palomar Solito Quedó El palomo Ahogándose Entre esos Ollosos Pues ya No puede Llorar Pobrecito Pobrecito Del palomo Cansado Está de sufrir Y mirando Para el cielo A Dios Le pide Su muerte Y así No quiere Vivir En llorar En llorar En llorar En llorar Desde que te tuviste Se le fue el palomo En puro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Ya no puede Ver Ni puede Volar Se acerca Su muerte Está abonizando De tanto Esperar Morirá 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 El palomo Porque así es La muerte Cuando hay Soledad Morirá Mirar Hacia el cielo Te verá Volando Te dará Las gracias Por eso Recuerdo Y al cruzar Las alas Que te cobijaron Ahogará Sus sueños Que no despertaron Morirá 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 El palomo Porque así es La muerte Cuando hay Soledad Morirá Hacia el cielo Te verá Volando Te dará Las gracias Por eso Recuerdo Y al cruzar Las alas Que te cobijaron Ahogará Sus sueños Que no despertaron Si nosotros Nos hubiéramos Casado Habrá el tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Si nosotros Nos hubiéramos Casado Aquel tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Me casaste con un viejo Que es muy rico Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Noche tras noche Caray Noche tras noche Caray Noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después Después Yo te olvidé Y te perdoné Yo no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives Infeliz y desgraciada Muy sola Y muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin él Sin mí Sin nada Caray Sin dinero Caray Sin mí Sin nada Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives Infeliz y desgraciada Muy sola Y muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin él Sin mí Sin nada Caray Sin, sin dinero Caray Sin, sin nada Todo por casarte Con un rito Hoy sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray Lo has comprendido Caray Lo has comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Cuando te perdí Yo te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Probablemente ya De mí te has olvidado De mí te has olvidado En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise De seguro Tu madre fue chaparra O de plano Debió haber sido enana Porque aquello Que hiciste conmigo De veras te digo Es no tener mamá Te burlaste De mí Te carcajeaste Me trataste Peor que a tus calzones Pero ya me cansé De aguantar Y hoy te vas a chiflar Mis humildes canciones Y ahí te dejo El remedio milagroso Te lo vas a poner Te lo vas a poner Por si algo te arde Y ahí te dejo Ese par de rodilleras ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que hinques a tu madre Pa' su madre No hay hijo que sea malo Eso dicen Los díceres profundos Pero a ti Ni te va Ni te viene Si tú ya no tienes Ni madre en el mundo Te burlaste De mí Te carcajeaste Me trataste Peor que a tus calzones Pero ya me cansé De aguantar Y hoy te vas a chiflar Mis humildes canciones Y ahí te dejo El remedio milagroso Te lo vas a poner Por si algo te arde Y ahí te dejo Ese par de rodilleras ¿Sabes para qué? Para que hinques a tu madre El que quiera azul celeste Que le cueste Y que vuelva yo a quererte No es posible No soy fácil Y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado Ni me entrego con cualquiera Tengo mucho Mucho más categoría Que el amor Por quien muy pronto Me cambiaste Y ahora vienes a pedirme Que te quiera Deberías tener vergüenza Y dejar ya de arrastrarte Y es que el día Que comprobé Que me engañabas La tristeza Que sentí Fue incomparable Al mirar Que ya tú No valías nada Que en cualquier Zango te ahogabas Y con quien Te revolcabas Ve a buscar Ve a buscar A los amores De tu clase Depravado Que te brinden Amor fácil Ya lo viste Yo te di categoría Pero de eso No sabías Ve y termina De enlodarte Me estás oyendo Inútil Atáscate ahora Que hay lodo El que quiera Azul celeste El que le cueste Y que vuelva Yo a quererte No es posible No soy fácil Y ya tú Lo has comprobado Yo ni soy amor Comprado Ni me entrego Con cualquiera Tengo mucho Mucho más Categoría Que el amor Por quien muy pronto Me cambiaste Y ahora vienes A pedirme Que te quiera Deberías tener Vergüenza Y dejar Ya de arrastrarte Y es que el día Que comprobé Que me engañabas La tristeza Que sentí Fue incomparable Al mirar Que ya tú No valías nada Que en cualquier Fango Te ahogabas Y con quien Te revolcabas Ve a buscar A los amores De tu clase Depravado Que te brinden Amor fácil Ya lo viste Yo te di Categoría Pero de eso No sabías Ve y termina De enlogarte El que quiera Azul celeste Que le cueste Comin' Oni-chan ¡Hora! Oni-chan 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 Oni-chan